Vamos a agarrar para acá, lo que se puso de moda, pueblita la bella, suéltala. Vamos a agarrar para acá, sabroso, dice, ánimas, santos, la banda de Chalincitra, Puebla, sí señor, suéltala. Desde San Mateo venimos, y con el café del asentado venimos, los extraños van de Coanalá. Hoy mañana y siempre en Pechuga se deje, el Dari Lomo Fish, Andrá, que tiene música, la organización avanza ya, le mandamos un saludo. Dice con sabor. Dice con sabor. Tenemos un saludo, dice, 3x3, que el chamaco presente, San Martín, la mamá, el famoso rey de Riz Cardale, saliendo del cielo, el negro, Yusa, Manuña, Chucky, álava. Tenemos un saludo especial para la cual no es el poza y el animal, pero por siempre, para siempre, me va a morir, soy. Hoy, que, 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 suéltale, compadre, ritmo, ritmo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Ritmo! 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 ¡Que que! ¡Se va! ¡Vámonos! ¡Vámonos!